Listo, ahí está grabando. Bueno, entonces, hola, buenas tardes a todos a los que no habíamos saludado. Bienvenidos, pues, qué bueno que se están conectando de nuevo. Hoy vamos a, pues como ya hemos venido haciendo las últimas semanas, estamos viendo pues las clases del tag de marketing digital. Hoy ya tenemos un tema nuevo, pero primero vamos a hablar de las pruebas, de las pruebas que se hicieron el sábado anterior de la Copa Blitz. Vamos a dar los resultados, vamos a hablar un poco de ellos, de los resultados, de qué hay por mejorar, de qué fue lo bueno y de cómo vamos a continuar. Se puso bueno la tabla de posiciones y ya vamos a ir bien. Bueno, a todos gracias por conectarse una vez más con nosotros. Estuvimos pues revisando todos los entregables del sábado y estamos bastante emocionados de compartir con ustedes qué fue lo que encontramos. Ahora, hoy nos está acompañando Juan Guillermo Beltrán y Eduard José Hernández. Eduard y Juan Guillermo, saluden a los estudiantes de Copa Brief y del tag de marketing digital. Buenas tardes, mi nombre es Juan Guillermo. Estoy apoyando pues en temas de auditoría al grupo. Pertenezco a la región Bajo Cauca antioqueño. Estudio administración de empresas cuarto semestre, cuarto nivel. Y estamos pues dispuestos a apoyar en todo lo que sea necesario en este proceso. Gracias, Juan Guillermo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eduard Hernández. Estoy en segundo semestre de publicidad y mercadeo digital. Soy también diseñador gráfico. Pues estaré por acá apoyando a los profesores en su clase. Exactamente. Gracias, Eduard y Juan Guillermo. Ellos van a ser nuestros aliados en todo lo que es la gestión de Copa Brief hasta el sábado 12 de diciembre, que es la final. Lo primero que vamos a hacer con ellos es que, Juan Guillermo, habla con Eduard y cuadren cuál de ustedes nos puede compartir su número telefónico aquí en el chat. Definan cuál de ustedes va a compartir el teléfono porque vamos a hacer un chat de Copa Brief. Y entonces vamos a tener una primera tarea. Mientras que nosotros vamos hablando, cada capitán o cada líder del equipo o escojan alguien del equipo que comparta a alguno de los monitores, o sea, a Juan Guillermo o a Edgar. Ah, bueno, ahí está el de Juan Guillermo. Perfecto, Juan. Van a compartirle los números telefónicos de cada integrante de su grupo, explicándole qué grupo son. Entonces, saludos. Yo soy Luis Felipe Benito del grupo La Piedra y estos son los integrantes y estos son nuestros contactos. ¿Por qué Juan Guillermo va a hacer un grupo de WhatsApp con todos nosotros? ¿Ya? En ese grupo no va a estar ni Emerson, ni yo, pero está Juan Guillermo y está Edgar, que son los, Eduard, perdón, que son los monitores que van a estar pendientes de todo, a los cuales también les pueden hacer preguntas, los cuales... Correcto, ustedes van a escribirle. Cada integrante del grupo que ustedes representan, van a escribirle a Juan Guillermo al WhatsApp por el privado y le van a escribir, Juan Guillermo, mira, nosotros somos del grupo Bunker Estratégico y estos son los contactos de cada persona y los nombres para que los tengas. Cada grupo debe entregar los contactos telefónicos para que de esa manera nosotros podamos integrarnos mucho mejor y el sábado que estamos entregando pruebas y demás, pues no vamos a pasar de pronto dudas o dificultades, sino que ellos van a estar apoyándonos en todo. Eso con respecto a los monitores, así que Juan Guillermo, Eduard, bienvenidos. Aquí está haciendo una propuesta Silvia y es que se cree el grupo y luego nos envíen el enlace. Bueno, si de esa manera sirve, háganlo de esa manera y entonces, Juan Guillermo, créate el grupo y nos envíen el enlace. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, señor, ya envíenlo. Muchas gracias. Ok, entonces, bueno, Emer, tienes la palabra para todo lo de Copa Brief, que vamos a empezar de una vez con la pólvora, con el polvorín. Listo, entonces después de estos avisos técnicos, entonces les vamos a contar a continuación cuáles fueron los finalistas y los ganadores de los últimos dos briefs, que recordemos uno fue Nike para dar una respuesta a Trump y el otro área metropolitana para ayudar con el tema ambiental, con el tema del aire. Antes, esta les debía la tabla de posiciones hasta ahora, pues, antes de los briefs del sábado pasado, sí, es como íbamos, y, bueno, el sábado les mostraremos la nueva tabla con los resultados de hoy. Solo prometemos que se va a apretar esto de una forma emocionante, mucho más emocionante que la eliminatoria. Entonces, bueno, vamos primero con el brief de Nike y vamos a contarles cuál es el shortlist. ¿Salín, quieres ir contando? Claro que sí. Entonces, recordemos que el ejercicio de Nike fue el primer brief de la mañana. Recordemos un poquito de qué se trataba. Era Nike, que es una marca que tiene una postura política y filosófica respecto al mundo que la rodea. O sea, no es una marca imparcial, es una marca parcial porque tiene unos criterios y tiene algo en lo que cree. Entonces, ¿cómo una marca que tiene cierta postura política le iba a responder a Trump, actual presidente de los Estados Unidos, pero que acaba de perder las elecciones, cómo le iba a enviar un mensaje? Vía Twitter. Entonces, partiendo de ese contexto, ustedes nos fueron compartiendo sus mensajes y hubo de todo. Hubo mensajes que pronto no vimos que hubiera un ingrediente creativo o que nos llamara la atención. Hubo otros que sí. Entonces, ¿cuál es este shortlist que vamos a ver de las ideas que tuvieron algo? Esas ideas que llegaron a algo, que hicieron un hallazgo, ya sea creativo, ya sea hilándolo con el producto, ya sea que pronto leyeron bien la situación, encontraron cosas del discurso de Trump que se podían incluso incorporar al tuit, como lo hizo, por ejemplo, Greta Gumberg. 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 Greta. Vamos a dejarlo en Greta. Como hizo Greta, que hizo copy-paste, pero eso fue lo genial de todo. O sea, que todo lo que había dicho Donald a Greta ya servía mucho de Greta a Donald. Creo que Juan Guillermo acaba de compartir el link. Gracias, Juan Guillermo. Mientras que vamos viendo esta información, por favor, entonces váyanse uniendo acá. No quiero que falte nadie. Debemos estar todos. Muchísimas gracias. Por eso también hablo de compartir contactos, porque no todos estamos hoy. Entonces, cada grupo debe elegir una persona que se encargue, que Juan Guillermo tenga todos los contactos. Así nosotros estemos compartiendo este enlace. ¿Estamos ok, Silvia, con eso? Entonces, brief, Nike. Este es el shortlist. Estas son las ideas que, de alguna manera, perfecto, Silvia, gracias a ti. De alguna manera, tuvieron esos elementos que nos llamaron la atención. ¿Algo más para complementar, Emer? Me faltaba una pregunta importante. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, hace como 10 minutos. Ok. Buena pregunta, buena pregunta. Es una tradición que no podía olvidar. Y después estamos en la página donde dice, en el slide donde dice brief, Nike shortlist. Sí, correcto. Estamos todos en el mismo canal. Entonces, vamos a ver el shortlist de el brief de Nike. ¿Cuáles son los finalistas? El primer finalista es, recordemos que el orden de los finalistas no quiere decir el orden de los ganadores. Y vamos. Vale. Next Step Agency. Con Just Get Over It. Corre, Trump, corre. Solo hazlo. Solo supéralo. Nos gustó mucho como jugaron con las palabras, con no solamente el eslogan de la marca, sino con algo que tú le dirías a alguien que está enguallabado, que ha pasado un mal rato. Tú le dices, hey, Just Get Over It. Terminé con mi novia esa que me había puesto como si hay cachos. Hey, Just Get Over It. O sea, ya hay que pasar la página. Que nos parece también una visión. De pronto, aquí hay un factor que hay que tener muy en cuenta, es el factor del tono. Nike tiene un tono. Hubo propuestas que lo agarraron y hubo otras propuestas que no. En este caso, sí lo agarraron. O sea, ahí hay un poquito del, hey, Just Get Over It. Y el siguiente finalista es... Bunker estratégico. Bunker estratégico. Will be short, Mr. Trump. You are fired. America will always be great, even without you. Volvemos a cómo hacer unos hallazgos que son no solamente el discurso de la marca, sino en este caso, discurso del mismo Trump como personaje cultural y mainstream. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ser precisos, Mr. Trump. Usted está despedido. Entonces, usted está despedido. Recordemos que hacía... Fue una frase que hizo que Trump lo conociéramos en todo el mundo. Y que hacía parte de su reality de Apprentice, que eran un grupo de desafortunados ejecutivos que caían en las garras de Trump para que los despidiera en vivo, en televisión. Entonces, eso también, incluso personajes como Jimmy Kimmel, como varios humoristas, pues, humoristas políticos de Estados Unidos, incluso se han referido como al creador de Apprentice, que no es Trump. Que él es el culpable de que Trump haya sido electo. Entonces, y el tipo, pues, se ríe, pero con un poquito de nervios, porque fue de Apprentice el que hizo que Trump tuviera esa concepción nacional de magnate, de tipo poderoso, multimillonario, que sabe de economía y no sé qué. Hoy en día, la economía de Estados Unidos duela en la que le duela no está bien. Por el 2020, sí, pero tampoco venía bien. Entonces, por muchos factores, pues, este es un tuit que se acerca mucho a la realidad de lo que está pasando, pero que puntualmente utiliza las mismas palabras de Trump. Vamos ahorita a lo de la gorra que dice Make America Great Again, que es una frase de él, pero que ellos lo utilizan en contra de él. America will always be great. O sea, que está como de alguna manera borrando esa frase de que América necesitaba ser great again. Y no, o sea, América siempre ha sido grande e incluso sin usted. O sea, que no es, no es, incluso no es El Salvador, ni mucho menos. Es, es, es un buen tuit. Así que felicitaciones a un que eres estratégico. ¿Algo más que decir, Emer? No, no, creo que, que, que lo dijiste todo. Creo que, que me dejaste ya sin, sin nada que decir. Entonces, vamos a ver. Qué pena, ¿no? No, muy bien, muy bien. O sea, había, había, había que poner a todo el mundo en contexto. Exacto. Súper bien. Muy bien. Felicitaciones a Bunker, estratégico. Eh, vamos a, seguimos con el otro, Emer, o qué? Sí, ya. Vamos con el siguiente finalista, que es. Contacto viral. Contacto viral. El del nombre más, más, más COVID, más corona de todos. Contacto viral. Dice, arroba real Donald Trump, wake up, o sea, despierta. Es hora de entrenar. Arroba Tiger Woods. Ya, ya les voy a contar de, porque este, está en shortlist. Arroba real Donald Trump. Just do it. Frase de la marca. Ahí no hay nada nuevo. Pero ojo a esto. Cuando tú abandones la Casa Blanca, nosotros te vamos a regalar un par de zapatos para tu torneo de golf. Hashtag, todo tiene su final. Entonces, hay varios hallazgos acá. Y creo que el más relevante de todos es conectar a Nike como marca con el golf, que es un deporte, del cual Nike hace parte. Y que de alguna manera, estamos vinculando el producto con la realidad política de Estados Unidos. Y que no te preocupes, Trump. O sea, cuando salgas de la Casa Blanca, de cortesía, te vamos a mandar un par de zapatos para que vayas y juegues golf. Muy bueno, la verdad. Es un tuit que tiene contexto comercial y tiene contexto político. Supieron unir muy bien esas dos cosas. Emer, ¿algo para complementar? No, pues, exacto. Creo que lo que a mí más me gustó de acá fue que fue, creo que fue la única idea en la que involucraron el producto. En la que usaron el producto, un segmento de la marca que se apropiaba o que tenía como coherencia con el momento y con lo que pasaba. Y que digamos que se puede volver un tuit que se podría volver una acción grande. Porque si Nike le manda el par de zapatos para jugar golf a la Casa Blanca y eso le toman una foto, eso se viralizaría inmediatamente. Entonces, creo que ese hallazgo tiene mucho potencial y es bueno que hayan encontrado la forma de ligarlo, de hilarlo con un producto y con un segmento que la marca maneja. Y, pues, obviamente con un contexto de lo que estaba pasando, de lo que sucedió con este personaje. Entonces, por eso nos gustó. Exactamente, Emmer. Así que felicitaciones a Contacto Viral por su tuit. Quedó de finalista y vamos a ver qué pasa con lo que sigue. ¿Tenemos algún otro nominado, Emmer? Creo que sí. Ok. Este tuit lo llamamos Pelito. El Pelito, sí. Pelito, este grupo de loquillos de Diana and the Viking hicieron un hallazgo físico y es el que el copetico de Trump se asemeja al logotipo de Nike. Y miren, no tienen que decir mucho, pues aquí uno ve el logo y ve el pelo. Así que nos hizo reír, por lo menos fue algo que nos hizo leer, pero vamos, no era un tema para hacernos reír. Vamos a ver qué tal se conectó a nivel de tuit. Entonces dice, no es lo que dices o cómo te quieres ver, tus actos son lo que te definen. Entonces, vamos a como algunos highlights ahí de la idea. No es lo que dices o cómo te quieres ver, son tus actos los que te definen. Vamos directamente. Es un mensaje, es bonito porque es un mensaje que va directo a Trump. Por lo menos desde lo escrito, o sea, gráficamente va directamente a Trump. Pero desde lo escrito es como el que le calce el guante que se lo chante. Entonces, ¿por qué Trump se conecta también con esta idea? Porque él habla mucha mierda y dice muchas cosas que están fuera de la realidad. Entonces, por más que él diga que después de Abraham Lincoln es la persona que más ha beneficiado al pueblo afroamericano y que él ama a los mexicanos y que él va a obligar a los mexicanos a hacer el muro cuando él, ese es el Estados Unidos hoy el que está endeudado para pagarlo. Habla de una persona que, pues que dice mucho, pero que sus actos son diferentes. Entonces, es un mensaje para todos, pero a la vez es un mensaje para él. Y también gráficamente, pues nos llamó la atención bastante. Entonces, felicitaciones a Dayanand, The Viking. ¿Quieres agregar algo más, Emel? No, digamos que, no, sí, algo, sí, algo quiero agregar. Y es que el tweet también vemos que tiene ese lenguaje de Nike, de, digamos que ser como una especie de sabio. Hay una cosa que se llaman arquetipos de las marcas y seguramente Nike acá se siente como el sabio. Siempre Nike, mira que nos está alentando, nos está motivando, nos está incitando a hacer deporte. Entonces, acá de la forma en que está redactado, puede que no sea la forma o más graciosa o más elocuente o más ocurrente, pero es algo que va muy con la marca y algo que de verdad podría decir Nike y que va de la mano con lo que normalmente nos cuentan en todas sus campañas. Perfecto, Emel. ¿Tenemos algún nominado o podemos pasar ya al podio? Este es el último, Chobis. Ok. El grupo Hilamos hizo este buen tweet también. Tu juego terminó, que también es un tema que conecta con el deporte desde la misma redacción. Y dice, just accepted, solo acéptalo. Hacen una combinación entre español e inglés que fue justificada vía contexto como que el mismo Trump no es como muy empático con el mundo latino. Entonces, sin embargo, todos los latinos de Estados Unidos, por lo menos en Florida, lo aman. Entonces, usan este juego de palabras entre inglés y español, pero lo que nos llamó la atención fue el tablero como elemento de comunicación. Y un buen copy que dice abajo, losing is part of the game. Perder hace parte del juego, que es muy Nike, que conecta lo que es Nike a nivel deportivo con lo que es Nike a nivel filosofía o arquetipo del sabio, como estaba muy bien aclarando Emel ahorita. Dice que everyone, Donald uno, everyone infinito. O sea, que le ganamos por goleada. Y bueno, lo que nos llamó precisamente la atención de este tweet fue que Emel. A mí lo que más me llamó la atención es, o lo que más me gustó es cómo hablaron del juego. Algo que Nike habla del juego y ningún otro grupo lo había aprovechado y es hablar del juego y Nike siempre está viendo la vida como si es un juego. Entonces, solo acéptalo y el perder es parte del juego creo que combina muy bien con la marca, con la situación, con el contexto. Entonces, me parece muy acertado. Ok. Y aquí también se ve que lo hicieron a las once y media de la mañana del sábado. Sí, desde el Twitter de Soy Angie Mafla. Desde el Twitter Soy Angie Mafla. Bueno, ahí están. ¿Algún otro nominado o vamos directo a abrir los sobres? Creo que este es el último. Ya vamos con los ganadores. Listo, entonces. Muy bueno el GIF, no me lo esperaba. Sí, el GIF del suspenso. Lo único que debo decir de ese tweet es, de ese GIF es pobre banderita. Y es un slide irónico porque dice ganadores y sale un perdedor. Sí. Vamos con el primer ganador. Bronce para Diana and the Vikings. La vanidad de Trump. Felicitaciones a todos los que hacen parte de Diana and the Vikings. Fue un hallazgo bien interesante. Todo lo que hablamos ahora del recurso gráfico, de las frases que hacen ver a Nike como esa marca con una filosofía fuerte. Así que felicitaciones. Tienen el bronce. Eso quiere decir que tienen los tres puntos del shortlist más cinco puntos que da el bronce. Ocho puntos para Diana and the Vikings que se va posicionando ahí entre los ganadores de la tabla. Felicitaciones por el tweet, pelito. Yo le habría cambiado la vanidad de Trump por pelito. Pelito Trump. Pelito Trump. Listo. ¿Querés agregar algo o seguimos conscientes? No, estamos muy bien. Estamos muy bien. Y el siguiente metal es... Plata para contacto viral. Los virosos de la Copa Brief. Por su asociación entre el golf. Y... La política y el contexto político actual. Bien para Jorge Eliezer Porras, para Edison, para quien más hace. Jonathan creo que también es de contacto viral. Felicitaciones a los muchachos. Por este buen trabajo. El plata les da diez puntos más los tres puntos del shortlist. Son trece puntos. Jorge Eliezer Porras. No, yo soy de Diana y los... Bueno, no sé quién. Igual felicitaciones. Igual felicitaciones a los que les corresponde la felicitación. Ok. Perfecto. Perfecto. Listo. Felicitaciones. Vamos con el siguiente metal. Ganador. De los veinte puntos. Del oro. No, momento. Acuérdate que acá hay una particularidad en esta premiación. Ah, ok. Y es la razón. La siguiente. Dale, dale. Plata para Bunker Estratégico. Doble plata. Hubo un doble segundo lugar. Por el tweet muy bien escrito de nosotros somos puntuales, Mr. Trump. Usted está despedido y América siempre será grande, incluso sin usted. Felicitaciones a Bunker Estratégico. Felicitaciones a Bunker Estratégico. Andrés Felipe Saldarriaga. ¿Quién más hace parte de ese combo, Andrés? Daniela, Luisa, Natalí, Diana Patricia. Ah, sí. Diana Patricia Cubides, ¿no? Sí, sí, correcto. Muy bien, muy bien, Andrés. Muy bien, felicitaciones a ese combo de chicas que te acompañan en esta misión creativa. Lo hicieron muy bien. Recordemos que tienen diez puntos más los tres que da el shortlist. Trece puntos para que ustedes que se llevaron el bronce. Salir, no eran ocho. Natalí, hola. Teníamos ocho. ¿Cómo dices? Que teníamos ocho, ¿no? Sí, tenían ocho, sí. Tenían ocho porque ya habían ganado el bronce con el manguito de la FLA. Claro, es que acá Salir les está haciendo la cuenta de esta prueba, de esta fecha eliminatoria. Exactamente. Ah, ya, ya, perdón. Noto cierta competitividad en la gente. No, eso está bien, Natalí. Seguramente tú eres la que pone orden ahí en el búnker estratégico, la que los coge a chancleta cuando no quieren sacar buenas ideas. Muy bien, búnker estratégico. Recordemos entonces que ellos ya habían obtenido un bronce en la edición pasada, así que, bueno, ahí se van acomodando en la tabla de posiciones, así como se acomodó Brasil o Ecuador o todos los que ganaron en esta doble fecha de eliminatoria. Pero, ¿hubo un ganador de oro o no, Emmer? Sí, hubo un, esta vez iba a ser un solo oro, un solo metal y es para... HILAMOS. ¡Vamos! El oro es para HILAMOS. Y su buen uso del recurso del juego como elemento conceptual. Muy bien a Angie Mafla, Alex Arias. Disfruta esta victoria, Alex, porque el viernes, el fin de semana jugamos Nacional y América. Entonces, mejor una buena victoria que lo que viene. Entonces, aprovecha para celebrar ahora, Alex Arias. Bien, ¿quién más es de ese grupo? Yo. Creo que Manu, Isa. Y Liliana. Ok, ok. Silvia Liliana Carvajal Sánchez. Sí, ahí está celebrando, está celebrando por montón. Bueno, Liliana... Ah, no, no Silvia Liliana, sino Liliana López Ramírez. Ok, bueno, me disculparán. A todos los que participaron en esta prueba, felicitaciones. Pero recuerden que el sábado hicimos dos pruebas. Así que, de pronto, en este momento están celebrando unos, pero más adelante van a celebrar otros. Así que, ¿esto sigue, pero no? Seguimos. Todavía nos falta la parte, yo creo que más larga. Exactamente. Entonces, si me dejan contextualizarlos, teníamos este brief del área metropolitana muy actual y muy conectado con la realidad que vivimos en el Valle de Aburrada. Recordemos que en marzo del 2020 la pandemia era otra, nos estaba comiendo la contaminación aquí en el Valle de Aburrada. Sabemos que hay personas que están fuera del valle, que viven en otros lugares, pero nos entenderán que era un contexto, pues, a aprovechar. El mismo Daniel Quintero, alcalde de Medellín, salió repetidas veces en un intento desesperado porque guardáramos la calma a proponer un pico y placa de todo el día. Casi que no podíamos salir, ahí fue cuando se empezó a contemplar el teletrabajo para muchas empresas, porque, pues, la gente no podía llevar su carro, porque con pico y placa todo el día, pues, ¿cómo va a ser para...? Entonces, colapsó el metro, bueno, vivimos como... hemos vivido un año bien interesante y bien movido. Entonces, llegó la pandemia, por obvia matemática, el aire mejoró, porque muchas de las personas que salían en sus carros y se aportaban al smoke y demás, bajaron su ritmo, apareció el teletrabajo, aparecieron los domicilios, apareció él, que vas a ir por allá si un rap y te lo hacen. Entonces, bajó un poquito el uso de los automotores y mejoró el aire de Medellín. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que desaparezca, ya definitivamente todo el tema pandemia, cuando las empresas empiecen a decir, venga, pero lo necesito aquí en la oficina a primera hora, venga, ¿cuál teletrabajo? Entonces, cuando ya la gente cambie nuevamente la pantaloneta por el pantalón, ahí se va a volver a... va a aparecer nuevamente el pico y placa, los embotellamientos y, por ende, la calidad del aire va a volver a bajar. Entonces, nosotros les compartimos un brief que llegó hipotéticamente del área metropolitana, anunciando que tenían, para ustedes, que iban a jugar el papel, el rol de agencia para el área metropolitana, 15 millones de pesos para ser utilizados de una manera lo más inteligente posible e invitar a la ciudadanía a usar la bicicleta, que contemplen la bicicleta como medio de transporte para el futuro próximo. Entonces, cada uno de ustedes debía elaborar una solución con ese dinero que invitar y convenciera a la ciudadanía de que el uso de la bicicleta es lo que puede lograr, que el aire no se siga deteriorando. Ember, ¿algo más? No, pues además de la explicación, digamos, de lo técnico que acabas de hacer del brief, recordemos que era un brief bastante abierto para que pensaran en muchas cosas, para que no se limitaran a un solo medio o a una plataforma o a una sola pieza, sino para que pudieran pensar en idea. Acá lo que más queríamos era ideas más que planificación o más que estrategia o más que todo, queríamos ver ideas de todo tipo, como las que hemos estado mostrando, que son las que se ven en los grandes eventos y festivales publicitarios. Entonces, eso era lo que buscábamos con este brief, que pudieran soltarse, que pudieran pensar en cualquier cosa. Muchas veces a la gracia de nosotros, cuando trabajamos en esto, que no tenemos nada más que pensar, no, piense un volante o piense un comercial de televisión, muchas veces podemos proponer una iniciativa que promueva una ley, podemos promover, no sé, un cambio en una zona representativa de la ciudad, no sé. Entonces, eso era lo interesante de este brief y lo que estábamos esperando. Lo que esperábamos era que se pudieran soltar pensando cosas que estuvieran fuera de lo común y que pudieran dar ese ruido o esa bulla, según mediático, a la problemática del brief. Listo. Sí, muy bien. Si quieres, vamos con los shortlists. Entonces, bueno, creo que tenemos solo tres shortlists y vamos con el primero. Skillful Minds con el parche de la bici. Skillful Minds con el parche de la bici. Estuvimos analizando su... ¿Hay alguien aquí, un representante de Skillful Minds? Porque no hubo mucha información. Natalia Ramírez, de pronto. Sí, yo soy de ese grupo. Perfecto, Nati. Te vamos a explicar por qué seleccionamos esta propuesta. Por... Una parte de la propuesta. Una parte de la propuesta. Entonces, lo que... Esta es la que habla de sembrar unos árboles. No. ¿O cuál es esta? Esta es la de festival en... En Carabobo. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Ya, ya entiendo. Ok. Fueron, fueron seleccionados por... No. Esta, me confundí de propuesta. Esta es la propuesta de la feria con la cicloruta. Hacer como... Hacer como... Esa es la... Esa es la que... O sea, yo lo que siento es que... Acá hay varias ideas y hay unas que se pueden potencializar. Hay cosas interesantes, por ejemplo. Hay un tema de descuentos en productos y servicios de algunos establecimientos. Entonces, digamos que ahí hay como unos hallazgos que siembran algo, que muestran que por ahí puede haber algo. Lo mismo, el tema del metro, de cómo unir el metro con las bicicletas y todo. Bueno, digamos que, como vemos, la propuesta está como bastante robusta, está como mucho más planeada, mucho más estratégica. Pero entonces vimos eso, vimos que entre todo habían ideas interesantes, ideas que seguramente se pueden potencializar, que seguramente se pueden agrandar y complementar con otras cosas. Perfecto, así que, felicitaciones al equipo de Skillful Minds por haber quedado nominado. Listo. Y vamos con el siguiente. Next Step Agency. Si estás viendo la pantalla. Sí. Listo. La letrica está, como mejor dicho... Sí, no, esa, te recuerdo, es el tema del performance, de cómo hacen esta dramatización en una... Ah, ok, ok, esa es tu... Exacto. ...unción callejera que involucra... Se fue el audio, profe. Salín, te perdimos. Sí. Sí. Pero, pero ya, ¿o no? Ya volviste. No, no. Sí, ya. Ok. Ya volviste. Perfecto. Entonces, lo que les estaba contando es que esta propuesta de Next Step Agency plantea algo chévere, que es una activación callejera, que además la ubicamos dentro del presupuesto. Hubo equipos que ubicaron sus propuestas dentro del presupuesto, otros que ni miraron eso. Cosa que hay que tener atención, ahorita al final hablamos de punto por punto de lo que hay que tener en cuenta para las próximas. Entonces, ¿qué nos gustó de este? Creo que fue interesante porque sí, como que lo planearon. También hablan de grabar esto en video, de devolver unas cápsulas virales, de darle mucho más alcance. O sea, lo proponen de una forma que no nos quedemos solamente con una activación que van a ver 100, 200 personas, sino que también lo intentan para que lo vea muchísima más gente, lo vea toda la ciudad, incluso todo el país. Entonces, por eso nos gustó esta propuesta. También creemos que la dramatización esta, el performance o el, como lo queramos llamar, puede dar de qué hablar y seguramente si se planea súper bien, si lo hacemos más como una cámara escondida, qué sé yo, así cualquier cosa, como alguien que llega y sale de un baño público y se encuentra con una Medellín toda vuelta a nada y esa persona está súper confundida y no entiende qué pasó. Digamos que ahí puede tener mucha, puede ser muy buena la propuesta y puede adquirir mucha viralidad y generar mucha conciencia en todos los, en toda la gente de Medellín, que se preocupen por algo real, más que estar preocupados por el diablo de los alombrados. Listo. Así que, felicitaciones, Next Step Agency, por esta nominación. Que tiene el segundo shortlist, creo que del día, creo que en el otro también, estaban de finalistas. Ah, qué bien. Qué bien, así que, lo que están proponiendo, sí, sí, están doblemente nominados hoy. Muy bien, por eso de nuevo, Step, en sus días. Y vamos con el tercer shortlist, que creo que ya lo, lo habías, se me fue la palabra. Mencionado. Estoy liado antes. Ah, ok. Ah, no, mentira, faltaba, son dos. Falta, sí, falta, falta uno. Es, este, este, esta propuesta de Ilamos, nuevamente, felicitaciones, jóvenes, por, por quedar, también así como Next Step Agency, Ilamos vuelve a quedar nominado. El primero, fue el nombre ganador en el primer, en la primera fecha, así que, pues, chévere lo que está haciendo Ilamos. En, en esta propuesta como tal, nos llamó la atención cómo estaba estructurada la propuesta. Como lo bien vendido que está el cuento, en una, en una presentación muy bonita, se tomaron el tiempo de hacer unos gráficos, se tomaron el tiempo de pensar en el presupuesto. Ellos tenían en su propuesta como unos pasos de, como, como unas etapas para desarrollar la propuesta y, y las etapas, no todas, pero había etapas como que contemplaban que de los 15 millones va a gastar esto y demás. Y, y la propuesta de ellos eran unas cabinas fotográficas que mostraban a través de una aplicación que tú te veías, pues, como deteriorado y de pronto un poquito desgastado. Y cuando, cuando te sorprendías, porque, pues, era, no, no era la foto que esperabas, pues, a través de un QR code, tú te ibas a dar cuenta de, de que se trata de una campaña de conciencia, de cuidado del aire, de usar, utilizar la bicicleta y demás. La campaña, obviamente, tenía más cosas, pero lo que nos llamó más la atención de sus tácticos fue, eh, ni siquiera, pues, las acciones como tal, sino lo bien estructurada que estaba la campaña. Buena, buena presentación, bien escrita y demás. Así que, felicitaciones, Ailamos, por la nominación y Emer, ¿qué te llamó la atención de esta propuesta? No, exacto, me parece, y además de eso, creo que, que encontramos como que, algo de lo que estábamos buscando con este brief, y es que fuera una idea, una idea grande, o sea que, y digamos que nosotros que hemos contado también hay ideas grandes, pero, en nosotros nos tocó buscarla, nos tocó rebuscarla en, en un texto, en un párrafo que nos enviaban, que ahorita vamos a hablar de eso, nos tocaba buscar, entonces, ahí fue donde, donde encontramos la idea. Digamos que acá, Ailamos tenía muy claro cuál era la gran idea, lo tuvo clarísima y la contó, cosa que, 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 como digamos, con muchos pasó, que no, que podía que tuvieran buenas ideas, pero no, no, no la estaban contando, entonces, nosotros las, la, o las rescatábamos, o las encontrábamos, y no, y no eran, pero, entonces, digamos que, que, que esto fue, que tuvieran una gran idea, y que, y que supieran mostrárnosla y contárnosla. Y, listo, y, el último finalista, que es el que se había spoileado, es, las chicas, las chicas brain, las chicas brain, acá, eh, me gusta mucho, porque acá también hay una gran idea, y es crear este movimiento sostenible, donde por cada 10 árboles que una persona siembra, en un plante, eh, se le va a dar una bicicleta elaborada con materiales reciclados, y fabricadas por fundaciones locales, que se dedican a eso, pues, eso, eso, eso ya, digamos que eso se puede complementar, pero, creo que esa gran idea, eso es una gran idea, que, que puede tener, eh, mucho alcance, que puede dar mucho de qué hablar, que involucra gente, que los, creo que los gastos, o, eh, operacionales de la idea, creo que, que son bajos, porque seguramente todo esto es por medio de alianzas, y, 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 y ayudas, entonces, creo que a mí, por eso esta idea me gustó mucho, me gusta, me gusta mucho por eso, porque tiene ese componente, y también de que la gente haga algo, de que no sea, de que, de que gane algo, que eso es algo, pues, que, que mueve mucho a la gente, que nos mueve a todos, nos mueve psicológicamente, y algo sencillo, entonces, creo que, que, y además, pues, si logramos hacer las bicicletas con materiales reciclados, eh, creo que, que, que estamos, como, haciendo una buena labor por, 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 por varias vías, por varias vías, y, entonces, esto, lo que, lo que me gusta, nos gusta mucho esta idea, vos, quería resaltar algo más. No, precisamente, lo que, lo que estás mencionando, de, de, como, como lo que buscamos a través de este brief era, precisamente, mucha conciencia, que es lo que encontramos en esta idea, que, ojo, no fue, no fue la única que, que propusieron, ellos propusieron más ideas, pero esta era, dentro de sus propuestas, la que más se acercó a lo que nosotros buscábamos, que buscábamos nosotros, generar conciencia, o sea, que si yo compro la bicicleta, la bicicleta también está hecha de un material reciclado, y que, además, se van a sembrar 10 albones, y que, además, si yo uso la bicicleta, pues, no estoy contaminando, o sea, conectar, 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 logró conectar con una realidad, eh, y diferentes factores, o sea, miren, que nosotros no, le, nunca les hablamos de reforestar, pero fue un ingrediente adicional que ellos supieron sumar, de manera creativa, eh, y, y ahí está, o sea, eh, ahí está por, por, la razón por la cual eso nos llamó la atención, eh, así que, felicitaciones a las chicas Brain, Brain, no sé si dentro de las chicas Brain hay un chico Brain, o solo son chicas, ¿hay alguna chica Brain conectada aquí? Valentina, ¿tú eres de chica Brain? Ok, 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 no, sí, no, sí, 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 dice que sí es chica Brain, Valentina, muy bien, Valentina, felicitaciones, ahora, vamos con, con, con los finalistas, quería, no, estos son los finalistas, los ganadores, eh, quería agregar, bueno, nada, ahorita lo agrego, es cuando veamos esto, y los ganadores, o los metales, vamos a ver, en bronce, como vemos, no, no tenemos ningún, ningún metal, ningún ganador, en plata, tampoco, tampoco consideramos que ninguna de las ideas estuviera como para, para ganar plata, el metal, no, en dinero, y, oro, con oro pasó lo mismo, ¿por qué pasó esto, Salim? A ver, yo, yo hago como varias reflexiones, me parece que, que con este brief pasaron cosas que no pasaron con el primer brief, y voy a hablar de esas cosas puntuales, me parece que, que hubo personas que le metieron corazón al brief, pero faltó enfocarse en una idea principal, en un concepto sombrilla, que nos diera todas las herramientas para, para impactar, hay acciones muy sueltas, la mayoría de las propuestas era, íbamos a hacer esta caminata, íbamos a hablar con el alcalde, pero, ¿dónde está la conexión de eso con una gran idea? ¿Dónde está la gran idea? Nos tocó escarbar, en el caso, por ejemplo, de las chicas Brain, ellas proponían un montón de cosas muy convencionales, y por allá, escondida y camuflada, la gran idea, ni ellas mismas lo habían identificado como tal, si ellas hubieran partido de ahí, magnífico, el primer grupo que mencionó una conexión con el metro, eso era una idea brutal, había que desarrollarla, entonces, yo creo que es muy importante, que esto nos sirva de lección, para que ustedes sepan identificar qué ideas tienen esa pólvora, esa chispa, cosas que pasaron, por ejemplo, con el tuit de Trump, o sea, que eran de verdad vainas, unos hallazgos que, perfectamente, o sea, pueden ser parte de una propuesta creativa de una agencia profesional, pero en el caso, en el caso del brief de área metropolitana, se mostró falta de foco y falta de olfato, de identificar cuál es esa idea que nos puede generar la diferencia, que puede conectar incluso con el público, ¿ustedes creen que yo por ver que vamos a hacer una caminata o alguna acción así de esas, que ya hemos visto mil veces, voy a coger mi bicicleta y voy a salir a la calle? No, o sea, se necesita algo radical, algo fuerte para que uno puede y logre movilizar a las personas, es lo más difícil que hay, entonces, la próxima vez que caiga en manos de cada equipo un brief de estos, yo les aconsejo, o nosotros les aconsejamos que lo piensen un poco mejor, no es la cantidad de ideas, es la calidad de la idea, o sea, ni siquiera tenían que ser extensos, nosotros, como pueden ver, detectamos una buena idea, porque, pues, llevamos entrenando, obviamente, el ojo y el olfato lo hemos entrenado por más de 15 años ya, entonces, para nosotros, pues, es fácil identificar una buena idea, pero ustedes también lo tienen que empezar a hacer, porque el día de mañana, ustedes, para entrar a una agencia, les van a pedir que hagan una prueba, a mí me han pedido pruebas para entrar a agencias, me sueltan un brief y a ver, ¿con qué vas a salir? Entonces, que ustedes sepan identificar cuál es la idea campeona, la que vale la pena rescatar, y después de identificar esa idea, bajarlo a unos tácticos que pronto sean bien aterrizables, contemplar bien lo del presupuesto, hubo muchas ideas que, lógicamente, con 15 millones eso no se podía hacer, o sea, piensen bien, piensen bien a la hora de proponer, porque los que estamos viendo sus entregables, ustedes, no estamos en busca de darles palmaditas en la espalda, sino todo lo contrario, de rescatar realmente, ustedes, qué tan fácil se asimilan las cosas, qué tan fácil son capaces de adaptarse al medio y a las necesidades que tienen, y ese tipo de criterios, el que los va a llevar a ustedes a tener más entrenamiento, entonces, para no extenderme mucho, porque también el profe Emer quiere decirles algo al respecto, los invito a que tengan mucho criterio, mucha cabeza fría, a la hora de poner ideas sobre la mesa, porque no todas son buenas y no todas son ejecutables, o sea, hay que tener un poquito ese filtro para proponer. Emer, todos tuyos. No, para complementar pues esa parte de lo que comentaba Salim de la idea, creo que, o sea, yo lo entiendo, o sea, uno en la universidad está todavía en esa búsqueda y esa es nuestra labor también, de cómo empezamos a desarrollar ese pensamiento creativo y ese análisis, esa capacidad y ese olfato, como lo decía Salim, también hay ciertas cosas como que yo creo que pueden ayudar y siento que, salvo en uno o dos grupos, no pasan y si está pasando, no lo sé, así es, y es el estar bien, si uno está actualizado, si uno está viendo casos de campañas, si uno está viendo boards, todo, uno va desarrollando ese olfato, va desarrollando ese ojo crítico para poder identificar cuándo hay una idea buena, cómo se cuenta una idea, cuál es la idea de todo lo que tengo, creo que eso puede ayudar mucho. Obviamente hace falta más cancha y más experiencia, este brief nos sirve para eso, y nos sirve para medir qué tanto o cómo está el nivel para saber entender eso. O sea, vemos que, o sea, lo bueno es que las ideas están, ideas hay, porque como vieron, nosotros escarbamos, por ejemplo, una de las ideas ni siquiera estaba en la parte de la idea, sino que estaba en el contexto. Entonces, leímos el contexto, en el contexto estaba la idea y en la idea había otra cosa. Entonces, las ideas están, pero una idea, solamente pensarla o que se le ocurra es un pequeño porcentaje, es apenas un 10, 20%, el resto es cómo la contás, identificar si es buena, cómo la presentás, cómo la escribís y todo esto. Entonces, digamos que eso fue lo que más nos pasó con estas ideas, que no encontramos eso, no encontramos que hubiera un buen rumbo y muchas veces, o sea, a mí lo que me gustaba este brief era porque podían soñar, o sea, podían ver, no sé, lo que ganaban un festival en canes y pensar algo similar o algo por ese mismo estilo, pero nos encontramos con cosas de, como lo que decía, que eran muy etéreas o ideas que el mismo alcalde las puede pensar y no nos contrataría, cosas, no recuerdo pues claramente, pero voy a decir un ejemplo a cualquiera que es como si yo dijera, no, entonces para las bicicletas vamos a hacer una, vamos a hacer una, no sé, una caminata a la RV, o vamos a hacer un paseo en bicicleta hasta la RV, y vamos a ir todos, pues eso es una idea que seguramente si el alcalde la propone, se hace y todo, pero no es una idea creativa, una idea de lo que buscábamos. Entonces vimos muchas ideas así, muchas ideas como que no profundizaron y no buscaron algo creativo, sino que eran muy generales, y ahí fue donde no pasó nada. El segundo punto con el que voy es, también para esto nos servía esta prueba, y es que, bueno, creo que hay un trabajo grande, un buen trabajo por hacer en cuanto a cómo contamos las ideas. Yo la vez pasada les decía que muchas veces hay ideas que no son tan buenas y las cuentan o las cuentan muy bien y terminan viéndose bien, y hay ideas que son muy buenas, pero las si son mal contadas no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que pasa mucho eso, que no es algo que creo que debemos trabajar, ahorita les voy a hablar más de eso, de cómo contamos las ideas. Y también eso lo da lo que les decía, de estar viendo, estar actualizándose, estar viendo casos publicitarios, casos de mercadeo, casos de todo. O sea, por ejemplo, los premios EFI son los premios de la efectividad y los que más les gustan esos premios son a los clientes, ni siquiera a los creativos, a los creativos no nos gustan los EFI, porque son unos premios no tan creativos, sino que son más cosas efectivas. Entonces, los clientes son felices con ellos, porque son, digamos, que unos premios más reales. Ahí también hay ideas, hay como un storytelling de cómo se contó una idea, si uno busca los ganadores y todo eso. Entonces, creo que hace falta como un gran trabajo en eso, como en una, no sé si es un tema de pasión, y de verdad ponerse a ver eso y tratar uno de llegar a contar algo de esta forma, o desconocimiento, si quieren, les compartimos muchos links y cosas donde pueden ver campañas y todo, pero la idea es que también nosotros trabajemos de la mano con ustedes en eso. Lo tercero, bueno, digamos que esos dos aspectos que acabo de hablar son aspectos que yo entiendo que son de la carrera y son, estamos estudiando todavía y vamos aprendiendo y para eso estamos. Entonces, con esos no, digamos que no, pues, esos son como de todos, junto con los profesores y todo, son temas para mejorar de todos. Hay unos temas, los que vienen a continuación, que les voy a decir que son de la vida y que son lo que le va a marcar el rumbo a uno y lo que uno debe empezar a ser consciente y empezar a pensar en eso y empezar a, digamos que a tenerlo muy en cuenta. Lo primero es, yo siempre he peleado mucho porque la gente respete mucho la carrera de publicista, digamos que la gente, un médico, un arquitecto, todo el mundo es, ah, un arquitecto, un publicista, ah, sí, es un man que con marihuana, que va a trabajar en tenis y todo eso. Los mismos clientes dicen, no, 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 vea, fúmese la verde y piense algo acá. Yo siempre he peleado mucho de eso porque yo digo, yo también estudié muy duro, los mismos cinco años que estudié un ingeniero, un arquitecto, para que a mí no me respeten o para que a nosotros no nos crean o nos hagan caso. Por eso prefiero mucho que nos hagamos respetar y que pensemos muy bien todo y que cómo nos mostramos. Todo lo que hacemos nos muestra el trabajo, nosotros lo que más nos muestra es nuestro trabajo y digamos que por decir algo, una idea, un board, es lo que para un ingeniero es un puente o para un médico, es una cirugía, yo qué sé, no, no, ni idea, pero entonces ahí es donde nos tenemos que preocupar cómo la presentamos, o sea, y cómo la presentamos, cómo la contamos, pero más que la contada es más de, por ejemplo, yo les di para la clase anterior, les dimos una plantilla de PowerPoint para que lo hicieran exactamente en ese PowerPoint y hubo personas que simplemente copiaron el texto y lo pegaron en el cuerpo del mail, lo que a mí me parece como que una vez estás presentando una idea con la que quieres ganar, vos tenés que tratarla como el santo grial a tu idea, tenés que preocuparte, si bien este no es un tema de diseño ni nada, si es un tema de presentación, de cómo hacemos, de cómo entonces uso bien el PowerPoint, de cómo, y repito, no es un tema de diseño, es un tema de cómo organizamos la idea, de cómo le damos la relevancia, más que copiarla en el cuerpo de un mail, si uno en el cuerpo de un mail copia, es como cualquier cosa, pero si uno va, para eso está esa plantilla, entonces eso es algo que creo que es algo personal, que más que sea algo de aprender, es algo que nosotros les tengamos que enseñar, es algo que deben aprender para la vida, que uno siempre entonces debe darle la relevancia y la importancia y el trabajo de uno, y porque esas ideas son las que le van a representar, y esas ideas son las que le van a dar trabajo a una agencia, esas ideas son las que ustedes si quieren ser, si van a ser emprendedores, las que van a presentar en algo de estas cosas de capital de riesgo, de plan semilla, y cómo las van a presentar, entonces eso es lo mismo, o en chat tank, o en algo así, entonces es como para que tengamos foco en eso, hubo grupos que lo hicieron muy bien, hubo otros que cogearon mucho en eso, entonces eso es algo que lo tengan en cuenta para la parte personal. Y por último, lo último que les quería, ah bueno, y eso iba conectado también con el tema de seguir instrucciones, también tuvimos un problema identificando muchos grupos, porque en el asunto les dijimos pongan el nombre del grupo, y muchos no lo pusieron, entonces ponían el nombre del brief y todo, entonces también eso fue un problema, y entonces detectamos eso, que no seguían instrucciones, y así como no pusieron el powerpoint, como les dijimos, y no creo que lo pusieron en el cuerpo del mail, entonces detectamos que hay algo pues también que, de seguir instrucciones, que también es algo pues súper básico, y que es algo que no solamente necesita uno para trabajar en esto, sino para, qué sé, para la vida, para entrar a un local donde le dicen, no, no lávese las manos, y bueno, y no extenderme, y no pues ya para no extenderme mucho en eso, es eso, pero son cosas que creo que podemos ir mejorando, que podemos ir trabajando a medida que avancen las cosas. Bueno, ah bueno, Salim, ya volvió que estabas en internet, y yo tenía otra cosa para decir que se me olvidó, el tema de la presentación, ah bueno, y hay un tema también que es muy para la vida, y va muy de eso, es, uno cuándo da más de lo que le piden, si bien como ustedes vieron en los shortlist hubieron tweets que ganaron solamente, que eran un texto, y otros que ganaron con imágenes, nosotros que les dijimos, no es necesario imagen, si quieren lo hacen, pero ahí es donde está la visión y cómo yo doy más, y cómo yo le creo a mi idea, y cómo voy a vender mi idea de la mejor forma, que decido hacer imagen, que decido montar una presentación, que decido hacer mucho más, entonces, entonces eso también hace parte de la vida y profesional, lo que digo, ya sea para trabajar en alguna parte, para emprender y todo, es cómo doy más, es cómo, y sobre todo si estamos trabajando en creatividad, entonces cómo le busco la vuelta a las reglas, a las normas, a todo, eso es también algo como para que tengan en cuenta, y afortunadamente, por eso esta Copa Brief es larga, porque podemos ir aprendiendo sobre el camino y ir mejorando cosas. Saúlín, si estás ahí, ¿quieres decir algo más? Claro, pero primero voy a hacer la pregunta típica, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Bueno, no, o sea, yo quisiera como, por último, decirles que esto es un entrenamiento, y muchas veces cuando uno va gordito al gimnasio, tú no puedes tener un entrenador que te diga, listo, ¿sabes qué? Ven, camina aquí en el caminador una media horita y luego te vas. Cuando uno está gordito, a uno le sacan la mierda. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay cosas que urgentemente necesitamos como reforzar, nosotros le estamos sacando la mierda al gordito porque, pues, o sea, eso es lo que a ustedes les va a servir más. Cuando ustedes pasen una carpeta a alguna agencia de publicidad o los llame un amigo que tiene una agencia, ¡Ey, vos, ¿cómo estás? Ustedes van a hacer unas cuchillas porque no hay nada mejor que la exigencia para transformarte, para autoexigirte, para pedirse más a ustedes mismos. Eso es muy importante. O sea, nosotros como colombianos no crecemos en la cultura de la exigencia y es muy importante tenerla. O sea, vemos la disciplina como algo malo, vemos la exigencia como tratar a la gente mal. Entonces, yo quiero, pues, como después de esto que estamos hablando sobre las propuestas y demás, quiero hacer la aclaración que nuestra misión es volverles a ustedes unos tesos. Nuestra misión es despertar esa creatividad y ese talento que ustedes tienen. Por eso muchas veces, o sea, cuando vemos algo bien, cuando vemos que falta algo, no. Entonces, vamos con el gordito para el gimnasio, tun, 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 hacer pecho, hacer pierna, hacer bíceps, todo. Listo. No vamos a hacer ese instructor que le da palmaditas en la espalda al gordito y lo manda para el caminador. No. Hay que sudar. Hay que dar. Por eso, este sábado, yo lo que quiero es que ustedes lleguen con su equipo, hijueputa, no podemos desfallecer, no podemos pelarnos con este brief. Vamos a cogerlo y vamos a darle duro a todos. Esa competencia es muy importante también. Es buena. Es buena. Eso no tiene nada de malo. La competencia es buenísima. Entonces, que ustedes lleguen el sábado con hambre de, ah, quiero treparme en la punta de posiciones. Eso es lo que tiene que pasar. Y eso solo se logra siendo consciente sobre qué es lo que van a entregar. Y yo sé que ustedes lo van a hacer espectacular. O sea, este sábado que viene la vamos a pasar brutal. Así que, nada, yo los acompaño, los quiero y los entiendo también que esto es un proceso en el que todos estamos aprendiendo. Pero que se van a dar cuenta que ustedes tienen mucho, mucho que dar. Mucho que dar. No nos vamos a quedar con lo primero que den. Entonces, si ustedes van a dar más, vamos por mucho más. Listo. Creo que por el lado de Copa Brief, con eso terminamos. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana, como todos los sábados, para desarrollar nuevas pruebas y nuevos briefs. Muchas gracias a todos. Yo me voy a despedir. Listo. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Y, Eber, mucha suerte ahí con los muchachos. Listo. De una. Por ahora, seguimos. Vamos a seguir con la clase que tenemos preparada para hoy. Que creo que, no sé si va a alcanzar. Espero que sí va a tratar de hacerla rápido. Pero primero, hay algo como que yo siempre, bueno, entonces ya como que, creo que apaguemos un poco el chip de, el chip, perdón, de la Copa Brief. Ya cerremos ese libro y entonces ya nos vamos a meter en el tema de los tags de marketing digital. Entonces, bueno, empecemos con escuchemos a nuestra audiencia. Yo creo que les he dicho eso en todas las clases, que el éxito es estar escuchando lo que hace la audiencia, lo que nos dice, lo que, todo lo que está pasando. Entonces, yo, por ejemplo, hoy quiero hacer eso con esta clase. Quiero escucharlos a ustedes como en ciertas cosas. A ver, les cuento un poco de esto. A mí me dijeron como monte un taller de marketing digital para darle a los estudiantes. Obviamente, yo monte un taller de marketing digital como con lo que creo que debe comprender como algo, todos los conocimientos básicos de marketing digital, con lo que deberíamos saber. Con unos temas muy, pues, como tratar de complementar y de tocar varios, varios puntos. Pero ya como sobre el ritmo y viendo todo esto, creo que también es, estas clases sirven mucho para complementar lo que ustedes ven en clase. Para complementar lo que ustedes están viendo actualmente, lo que han visto. De pronto sienten que hay una clase de la universidad que no, que no, digamos que les quedó faltando, que quisieran profundizar más. Y que tal vez en esta clase lo podamos hacer. O tal vez que hayan temas como vacíos que quieran, como por ejemplo lo que hablamos ahora de contar ideas y todo. Entonces, quisiera escucharlos. Como que para que, porque ahora ya vamos en la mitad del taller. Yo había armado unos temas. Ya los temas que quedan, la verdad, son. Son un poco técnicos. Entonces, quisiera saber si ustedes quisieran algún tema diferente. O quieren que sigamos con ese plan que tenemos. O no sé, quisiera como escuchar que me hablaran un poco de esto. Hola. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Saluda Isabel. A todos los compañeros también. Bueno, la verdad, me han gustado mucho las clases. He aprendido mucho. Hay algo que sí me gustaría también, digamos, reforzar. Y es que, bueno, no sé si en este módulo se pueda o en el siguiente ya. O sea, pues, como todo ese proceso que uno tiene que tener con un cliente. O sea, como que hagámoslo juntos, todo el proceso. Bueno, entonces, el grupo objetivo, cómo lo hacemos. Cómo hacer un proyecto todos y ir mirando cómo se hace, paso a paso. La segmentación, el grupo objetivo. Pues, sí, todos esos pasos que, digamos, en el primer módulo de Fundamentos de Mercado nos enseñaron. Que hay que segmentar, que hay que, bueno, todo esto. Pero me gustaría hacerlo práctico, ir mirando cómo se hace con esa guía. Si se puede para más adelantico. Bueno, y mirando. Pero lo que vos decís es solamente como esa parte de los objetivos o como toda la construcción del público, perdón, o toda la construcción del brief. O sea, cuando uno va a empezar con un proyecto, con una marca, cómo se hace todo ese proceso, cómo uno empieza. Tanto la selección del grupo objetivo, cómo empezar a mirar qué campañas se van a hacer para ese grupo objetivo. Bueno, todo eso. Todo el tema, pero desde el inicio. Como si uno fuera a empezar un proyecto o una industria, algo así. Pues, me gustaría. Porque sí lo vimos de forma teórica, pero me gustaría hacerlo así acompañada por ustedes que tienen experiencia. Yo, la verdad, estoy un poco, pues, como que tengo la teoría, pero no, me falta más la parte práctica de esa parte. Listo, de uno. Buenísimo. Lo voy a tener acá en cuenta. Sí, creo que sería como un caso de estudio muy, muy práctico, como de lo que dice la compañera de cero. Agarrar una empresa, ponernos un objetivo puntual y desarrollarlo ya específicamente todo el proceso. Ok, sí, creo que está bueno y creo que va mucho, pues, como con lo que siempre hablamos y con lo que yo creo que es aprender más desde la experiencia y aprender más desde el que hacer. Creo que eso se puede preparar y podemos profundizar en eso y ir trabajando como un proyecto, poder trabajar aunque sea. No sé a qué tanto tiempo podamos tener, pero sí creo que podríamos trabajar algo así. Buenísimo esa, pues, esa observación y es precisamente ese tipo de cosas lo que espero. Porque, como les decía, yo había preparado cosas y sigue, por ejemplo, el tema de después de, hoy vamos a hablar de páginas web, después de email marketing y después de analytics. Pero, pues, creo que esto es lo que, lo que de verdad interesa más, como los temas que ustedes sientan que se pueden complementar. ¿Alguien quiere también decir alguna otra cosa? ¿Quiere, también quisiera profundizar en algo más? Eso también que mencionas me parece súper importante. Sí, lo dejan. Eso me parece súper, súper importante. Bueno, lo que dije, lo de email marketing. De email marketing, claro, sí, todo eso. Listo. Sí, a mí también me parece súper importante esa parte, pero, pues, ya llevado como a la práctica, porque uno ve mucha teoría, entonces, sí, pues, pero ya de ahí a la práctica uno ve cosas como diferentes o hay partes donde uno se pierde, entonces, sí, sería muy chévere hacer cosas más prácticas. Fue la compañía, sí. Ok, listo. Bueno, y vamos a ver, entonces, ¿cómo vamos organizando eso? ¿Algo más? ¿Alguien quisiera, también tiene alguna, no sé, duda, algo que quisiera profundizar, algo que quisiera que siguiéramos tratando en estas clases? Bueno, pues, estoy haciendo el ejercicio de escuchar a mi audiencia. Acá la pregunta que dicen que el tiempo de la oración del sábado, no lo tengo claro en este momento, la verdad. Creo que estamos terminando de planearlo. Bueno, entonces, si no tenemos como más, si nos quedamos, y qué piensan de lo que les dije también, de que trabajemos un tema de cómo contar la idea, cómo escribirlas y todo eso. No sé si eso también les interese, si, de verdad, si quisieran profundizar en eso. Creo que está bueno y es algo que uno necesita para todo, para, desde, ya sea, para contar una idea publicitaria, para contar una idea de negocio, para lo que sea. Uy, sí, muy importante. Sí, bastante importante. Listo. De una, está buenísimo. Vamos a ver cómo, pues, porque igual falta un tema por definir, y más quedaban los otros dos, pero digamos que podemos agrupar dos temas en una clase de los que quedaban y para poder ver esto que hablábamos. Entonces, listo, si no... Sí, listo. Entonces, ya sí, si no tienen más comentarios, gracias por la... por los comentarios, pues, que hicieron, que son valiosos y, de verdad, que sirven mucho para que estos tags sean más acertados y más apropiados y que, de verdad, vaya algo que necesiten. Entonces, bueno, como acostumbran las últimas clases, primero, como que un poquito de inspiración, un poquito de ver lo que está pasando en el mundo. No sé si vieron esta campaña, pues, esta todavía no es. Este es el logo de... de... del metro de Londres. se llama Underground, es un logo muy famoso, es muy popular. De hecho, yo he visto bares acá en Medellín y en Bogotá, que usan ese logo y le ponen acá nada más otro nombre y usan el mismo logo. Esto es muy popular y es una, pues, como de los... así como sale, no sé, el Big Ben de Londres, siempre que en cualquier foto por ahí o sale la estatua de libertad en Nueva York, este logo también sale cuando hablamos de los otros. Y resulta que Sony, para la... para el lanzamiento del PlayStation 5, se apropió de esto. Se apropió de un icono de los londineses y aprovechó el círculo para hacer más piezas y nuevos... como nuevos logos usando los botones del control de Play. Entonces, aquí vemos esto con la X. Acá vemos, pues, usando el... el círculo también, pero ya lo complementamos con los otros dos. Con los otros tres, perdón. Botones del PlayStation. Acá vemos esto. Acá ya lo vemos con el cuadrado. Acá de Nueva. Incluso hay unas estaciones que les cambiaron el nombre o los complementaron por el nombre de juegos de PlayStation. Entonces, esto es algo, pues, que... Algo de lo nuevo. Esto salió esta semana y que me parece, pues, que es una idea genial. ¿Por qué? Porque es coger un icono, algo que está súper establecido y algo que... que la gente tiene súper, súper posicionado y aprovecharlo. Digamos que cuando eso pasa es que son cosas memorables, que la gente lo recuerda, que la gente habla en redes sociales, en los medios de comunicación, tal y como está pasando con esta idea de... de PlayStation, los logos en las estaciones, digamos que los cambios, la X, los guarda, lo dejaron solo como por 48 horas, creo, o 24. Y ya a las estaciones que les cambiaron el nombre, sí las van a dejar por más tiempo. Entonces, esa era, pues, como... un poco de inspiración de... que veamos qué va pasando en el mundo por si alguien no lo había visto y si alguien ya lo había visto, pues, bueno, lo volvimos a ver. Hoy la idea es que hablemos un poco de sitios web, como que hablemos de las bases de esto, de cómo nosotros desde como estrategas, no como personas que vamos a diseñar un sitio web, no como personas que vamos a hacer un proceso de que vamos a hacer la usabilidad de un sitio web, sino como estrategas. Y digamos que a vos que tenés un negocio, mandas a hacer un sitio web, entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta para eso, para tenerlo? O a vos que sos una persona de mercadeo de una empresa y necesitas actualizar el sitio web o la página web de tu empresa, ¿qué tenés que tener en cuenta? Es eso, esa es como la idea de lo que vamos a ver hoy. Bueno, no es que yo les vaya a enseñar cómo se diseña la página, ni cómo la montamos, ni cómo podemos hacer clic en un botón, pues, porque no lo sé, sino que, y además tampoco nos daría el tiempo, sino que es la parte de esas bases que tenemos que tener en cuenta estratégicamente, como estrategas, como personas que estamos más en el pensamiento que en la acción. Obviamente, algunos de ustedes, pues, que les guste y se vayan a especializar en eso más adelante, pero digamos que por acá solamente como unas bases que debemos hacer. Y acá también les traje como algo de inspiración, es un sitio web que me pareció genial, de Adidas, Chile, que me encontré esta semana. Y mirenlo acá, con la navegación del scroll, como a medida que voy haciendo scroll, va girando, va girando la prenda y se va alejando y tiene, pues, como está en varios estados y siempre, pues, vuelve, o sea, aquí donde estoy, le estoy haciendo scroll hacia abajo y siempre vuelve a esto. Y, a ver, acá volvemos, acá está, pues, como el home, vemos, pues, como el nivel de la música, vemos, pues, como el manejo del 3D, cómo se mueve cuando muevo el cursor, cómo puedo seleccionar, entonces, selecciono esta chaqueta, qué es lo que pasa. Entonces, vimos que ahorita estaba seleccionada la blanca, entonces, ahora está seleccionada esta. Entonces, pues, es un sitio que llama demasiado la atención y sería, pues, como un sueño para mí poder trabajar con un sitio de estos. Digamos que estos sitios cada vez son, pues, ahora están volviendo, estos sitios tan interactivos o tan experienciales están volviendo, que estuvieron desaparecidos de mucho tiempo. Una anécdota, pues, como de viejito, de agencias de publicidad, cuando yo, pues, empecé, digamos que no se sabía qué hacer, muy bien qué hacer en Internet y hacíamos muchos sitios de esta forma y cuando eso, pues, no había nada de usabilidad y experiencia, que ahorita les voy a hablar de eso, no había nada de eso, entonces, pensábamos, sitios era eso, que fueran interactivos, cómo llamaban la atención, cómo hacíamos que fueran más creativos y digamos que era más divertida esa época, pero ya después todo se ha ido, como se ha ido estudiando todo y todo está tan estratégico y por métricas, entonces, muchas veces se ve que un sitio de estos, de pronto, seguramente este sitio, si vos lo vas a abrir en Internet Explorer, no te abre, entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta con un sitio web, que te abran todos los navegadores, entonces, seguramente el código que en el sitio web este no se ve ahí, entonces, chao, no puedes hacer un sitio web así. Entonces, hay muchas cosas nuevas que han ido como tumbando o haciendo que los sitios sean un poco más sobrios, más tranquilos, más normales, porque todo eso tiene una justificación estratégica detrás. Entonces, esto era una anécdota y les quería mostrar este sitio que he visto que han estado volviendo como para temas de campañas específicas. He visto varios sitios por ahí así que están buenos, están interesantes y tienen navegaciones vacantes y que se ven en el celular también se ven brutales porque les funciona mejor el scroll y todo está diseñado primero para mobile. Entonces, bueno, entonces acá ya entrando un poco más en el tema y vamos a hacerlo rápidamente porque se nos ha dado un tiempo. El sitio web es como puede ser el eje central de nuestra estrategia de marketing digital. Todo lo que nosotros hagamos debería dirigir ahí, debería dirigir a nuestro sitio web y ahí nosotros tenerlo hecho de una forma que pueda cumplir con nuestros objetivos estratégicos. Todos los esfuerzos que hagamos en todo nuestro ecosistema digital tienen que llevar al sitio web o deben llevar al sitio web, ¿no? O sea, hay mucha gente que no lo hace pero es lo más recomendable por muchas razones que ya les vamos a decir. Esto que les muestro acá es nuestro ecosistema digital y esto es lo que... Esto es como volviendo atrás, esto ya lo hemos hablado en otras sesiones, el SEO, el SEM, social media, el mailing, si no lo hemos hablado, los temas de pauta, todo debería llegar al sitio. Para eso está hecho. Y ahí es donde es muy importante el call to action. ¿Qué es el call to action? Ese botón que tienen todas nuestras pautas que dice conoce aquí, conoce más, empieza ahora o cuando ponemos en el texto de las redes sociales de la publicación para conocer más, ingresa, ahí ponemos el nombre del sitio. Eso es un call to action y los call to actions son muy importantes para que nuestros sitios tengan tráfico. Y muchas veces yo subestimaba los call to action porque una vez estaba haciendo un montón de banners y yo ponía, decía como que me puse de innovador o de creativo a poner textos así. No recuerdo, era como empieza esta aventura o cosas así. Entonces, me mostraron cómo con ese call to action bajaron las entradas o bajaron bajo la interacción con ese banner y cuando poníamos algo más normal como conoce más aquí subían. Entonces, y subían un montón o sea, no eran tres o cuatro personas, eran porcentajes de 20% que bajó y 40% que subió, cosas así. Entonces, el call to action es muy importante. Todo lo que hacemos en este ecosistema digital debe llevar siempre un call to action que ojalá sea nuestro sitio. Seguramente, y es lo ideal que tengamos un sitio para que ese call to action lleve allá y allá podamos tener a nuestro público y a nuestros usuarios. Muchos dirán, no, pero es que para que un sitio web yo puedo manejar todo en las redes sociales. Claro, es verdad, los puedes manejar ahí, pero ¿qué pasa? Es que ese tráfico no es tuyo. Esa gente que está entrando ahí, esa gente no es tuya, esa gente es de Facebook, esa gente es de Instagram, esa gente es de TikTok, esa gente es de otra cosa, mientras que esta audiencia sí es tuya porque estás yendo a tu sitio. entonces el día y el día que Facebook decida, no sé, eliminar los seguidores de la gente, entonces te quedaste sin audiencia o el día que Instagram decida, se caiga a nivel global, entonces te vas a quedar sin público, sin tráfico. Entonces, por eso es importante y por eso también es bueno tener las redes sociales, pero también un sitio web que es lo que nos va a centralizar todo. Entonces, bueno, esto está ahondando un poco más en el tema del call to action, que esto viene como algo de psicología, llamado psicología de la acción, en donde podemos mejorar como esa efectividad. Entonces, estos botones o estos call to action siempre cumplen con cosas o llaman, son importantes psicológicamente porque la mente humana siempre está esperando un llamado a la acción. Hay muchas, el estado normal es esperar un llamado a la acción y no hacerlo. Entonces, si vos no le pones un botón a un banner, puede que nadie le haga clic o muy poca gente. El call to action también refuerza nuestro sentido psicológico de la recompensa, como de ver qué va a pasar, qué podemos obtener al hacer clic acá. Y el call to action entienda también a nuestro sentido innato de curiosidad, como que vos ves una pauta, algo que te pareció interesante, y entonces pensás ¿será que está bueno? ¿será que esto es para mí? Y le das clic, terminás entrando y bueno, este acá se me repitió, perdón por, perdón por el error. Vamos a ver los tipos de sitios web. Entonces, tenemos varios tipos de sitios web, hay muchos, pero puse acá los que son pues como más relevantes para una marca porque hay sitios web, por ejemplo, hay unos que son como sociales, pero que es como Facebook y todo, y obviamente, pues es, no creo, o por ahora no creo que vayamos a necesitar crear una red social para una de nuestras marcas, ser un esfuerzo gigantesco y complicado, que hasta Google fracasó cuando intentó con Google Plus. Entonces, el primero es el e-commerce, creo que esto es algo que todos conocemos, que es ese sitio web donde están expuestos todos los, todos nuestros productos y podemos comprar ahí, podemos hacer la transacción ahí mismo. entonces esto, digamos que el e-commerce casi que merecería, merece un capítulo aparte porque es de verdad que es muy, tiene muchos componentes y es muy complejo y además, esto tiene, además de mostrar los productos, también tiene que, tienes que tener pasarelas de pago para que la gente te pueda pagar ahí, entonces, esto pues digamos que tiene mucho más profundidad, pero es uno de los tipos de sitio web. Cuando tenemos sitios web que nos muestran, o páginas web que nos muestran los productos, pero no los podemos comprar ahí, sino que tenemos que llamar y todo, entonces no, no se considera e-commerce, sino que e-commerce es cuando puede uno hacer la compra ahí directamente, esto es uno y entonces esto ya es cuando ustedes se tienen que empezar a preguntar, ¿será que lo que yo necesito es un e-commerce? ¿será que un e-commerce es bueno para mi negocio? O más que todo, seguramente es bueno porque si es muy bueno, o seguramente es, estoy en la capacidad de soportar un e-commerce y todo lo que esto tiene, todos los pedidos y todo lo que esto me va a generar y mantenerlo bien, mantenerlo actualizado, entonces esto es para que conozcamos y sepamos que nos vamos a cuestionar y a que nos vamos a encontrar. Sitios de marca, estos son pues los sitios como más tradicionales, acá por ejemplo este es el del Centro Comercial Santa Fe, un sitio pues como que digamos que no es gran cosa pues creativamente o en diseño y todo, pero es un sitio que cumple contando qué es lo que es el Centro Comercial, contándonos los eventos, contándonos todo lo que pasa en el Centro Comercial, entonces esto es un sitio que normalmente llamamos de marca, existen blogs que hablamos en el capítulo anterior que son los que siempre estamos surtiendo de contenido y todo, muchas veces hay sitios de marca y tienen acá un botón que dice blog y ya entonces también tenés el blog, esto es otro tipo de sitio que también puedes evaluar qué te conviene más, o sea, supongamos, no sé, voy a poner mi ejemplo favorito el de la joyería, tengo la joyería entonces yo pienso ¿será que empiezo a vender joyas por e-commerce? ¿será que eso es lo que me funciona? ¿o será que simplemente lo que quieres es atraer la gente por medio del contenido entonces es mejor para mí crear un blog que un e-commerce entonces esto es otro tipo de sitio web y los landing page esto es un landing page que me salió hoy en pauta en el tiempo que estos que son son páginas generalmente de una sola página esto no tiene más internas es un desarrollo digamos que más rápido y generalmente se usa para campañas o para registrarla necesita registrar datos de la gente para un concurso o para alguna cosa ahí es donde se usan los landing pages esto son páginas de entrada y salida esto no es que vayas en el sitio de tu marca esto lo tienes que usar para un evento específico para una ocasión o para una tarea en especial esto no generalmente no es no es para como para que sea algo oficial de la marca sino para campañas y para ya les decía esto se va a ir para el Black Friday para registrarse pues y estar recibiendo y conociendo ofertas increíbles ya saben si quieren se inscriben y pues creo que ya lo que les he estado hablando se ven mucho las ventajas de tener un sitio web pero vamos a ahondar en unas aumenta el alcance seguramente si vos tenés una página con un buen posicionamiento en motores de búsqueda y vendes entonces yo lapiceros lapiceros unos lapiceros especiales secos de color azul alguien en Japón lo puede encontrar fácilmente alguien de otro país lo puede encontrar el alcance si no lo sabemos alcance es ese número de personas al que le podemos llegar a cuántas cuántas personas podemos alcanzar entonces con un sitio web y haciendo pues el trabajo bien hecho seguramente va a aumentar mucho más el alcance que lo que tienes con redes sociales o con otras plataformas mejora tu marca yo no sé a mí ya no me pasa tanto pero antes me pasaba como que yo me encontraba algo en Instagram una pauta de algo un emprendimiento me metía y si veía que tenía una página web yo como que confiaba más y ya bueno tiene una página puede que sea un pajazo mental pero entonces me parecía bacano eso eso siempre me ha pagado como una cosa de confianza de que tienes una página web y que es algo como que al menos es algo a lo que puedes hablarle que no se te van a perder iban a cerrar su perfil pues la página la podrían cerrar pero no se hace una impresión que yo tengo que tenía y además de eso también o sea si obviamente si la haces bien tiene buen diseño y todo aumenta mucho digamos que el posicionamiento de tu marca la gente como la ve el gusto y todo eso entonces eso por eso también es bueno que tengamos un sitio web aumenta las ventas definitivamente porque a mayor alcance de más de personas que conozcan tu producto más personas te van a comprar podrías vender en línea lo que hablábamos del e-commerce y esto es una cifra pues que me pareció increíble que gracias a la pandemia gracias a que la pandemia aceleró nuestra transformación digital las ventas online pasaron del 6 al 30% frente al marzo del año pasado este artículo que me di como de abril entonces para que veamos cómo estar en internet y cómo estar bien montado seguramente también muchas ventas de estas zonas a través de mercado libre a través de de rapi y de otras plataformas pero igual también muchas son de sus propios e-commerce y de sus propias plataformas entonces esto es una cifra increíble para tener en cuenta para las ventas hay una cuña por ejemplo mercado libre tiene algo que se llama se me va el nombre pero es también algo que vos puedes diseñar tu e-commerce prácticamente te pasa en una plantilla y vos tienes nada más que subir tus productos y le pones el dominio que quieres de www.lapicerosazules.com y ya tienes tu propio e-commerce entonces también es muy fácil tener un e-commerce y mejora el servicio al cliente por ejemplo hice esta labor de buscar en mercado libre esta página esta parte de preguntas de eso se llama generalmente se llama PQRs o la página también de PAC se me olvida la primera EFE porque es pero sé que a questions y es como como se anticipan a todas las dudas que te pueden subir entonces si tienes dudas como vendedor si tienes dudas de cómo pagar tu compra si cómo vas a recibir tu producto acá vos entras y ahí ya solucionan muchas muchas dudas entonces ¿por qué mejoraste tu servicio al cliente? porque la gente va a encontrar eso a la mano y no tiene que ponerse a llamar a esperar que le conteste una operadora y a que le responda y a que lo mande para otro lado para responderte sino que de una vez estás solucionando las dudas a la gente y ya el usuario te va a llamar únicamente si de verdad es estrictamente necesario además con esto seguramente el mercado libre si ahorra un montón de plata porque sostener un call center de gente que te esté contestando el teléfono es caro eso no es no es algo muy barato y todo entonces por eso un sitio web mejora tu servicio al cliente aspectos para tener en cuenta para el sitio web primero que que sea responsive no sé si si entienden bien si conocen el tema o responsive responsive es cuando diseñas cuando tenemos un sitio que como les decía ahora se tiene que adaptar a todos los navegadores a todos los celulares a todas las tablets y todo entonces eso es primordial para tener tu propio sitio web entonces ahí si están viendo que estoy en el sitio de Woodweiser acá les voy a mostrar como mira uno como si un sitio de responsive y es porque vos empezás a ponerlo más pequeñito en el escritorio y entonces vamos observando como se va reacomodando todo vamos viendo por ejemplo lo que va pasando con el menú entonces como todo se empieza a reacomodar pero no vamos perdiendo nada simplemente obviamente hay cosas que empiezan a sacrificar pero pero entonces supongamos ya desaparecieron todos los botones todos los nombres que habían ahí pero a cambio nos pusieron este este menú donde ya puedo acceder a sus botones entonces esto es responsive porque cuando lo tienes en una versión pequeña está adaptado para que entonces la información esté bien distribuida y no te la está cortando simplemente la está reacomodando o la está escondiendo la está entonces ahí vemos como el texto acá se vuelve más pequeño y todo eso y entonces esto es muy importante porque es digamos porque lo estamos viendo acá en el escritorio y entonces eso también se ve reflejado en tu celular que en el celular no se vean los textos son unos textos montados encima de otras cosas y todo o que se vea la página así como se vería en el escritorio y que no se vea nada y que se vea todo pequeñito porque obviamente no es el mismo formato este es el sitio de Ferrari que pasa lo mismo que les decía acá vemos que también tenemos un menú acá que va por cada uno de los ítems y cuando lo vamos poniendo pequeñito ya se cambia la palabra menú la foto se reencuadra y queda pues de una forma bien distribuida lo mismo pasa con con Porsche lo mismo pasa con Porsche que va distribuyendo la información antes no estaba ese botón de menú ahora ya si saca ese botón lo sube y quita las opciones entonces ya agrupa todo en el menú y seguramente acá en scroll en el scroll ya encontramos ese formulario o eso que había ahí encima esto es como casos buenos de 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 responsive acá entonces para mostrarles la diferencia entonces traje un caso malo que no está bien aplicado el responsive entonces miren como va pasando esto como la el texto acá ya se cortó este texto se cortó no se acomodó el texto está acá cortado como ya entonces empiezo a perder botones acá arriba y no me lo reagrupa de alguna otra forma entonces es un sitio que seguramente en sus celulares se va a ver horrible y otro ejemplo de un mal responsive es este también de comida mexicana está buscando el almuerzo y pasa lo mismo pasa lo mismo se van acortando las cosas y no va no va quedando como bien bien encuadrados entonces ese es el tema de responsive pues explicado rápidamente y es algo que debemos tener en cuenta que el sitio se vea bien en todas las todas las en todos los navegadores en todas las plataformas es muy difícil es difícil no es dispendioso porque entonces tienes que hacer un proceso muy bien de que en el iPhone 12 se vea bien en el iPhone 6 también se vea bien que en el Samsung no sé qué se vea bien que en el Xiaomi se vea bien es algo que debemos tener en cuenta y exigir a las personas que van a diseñar nuestros sitios tema de usabilidad y experiencia o más bien experiencia de usuario user experience es el conjunto de factores y elementos de la interacción del usuario en torno al dispositivo o al producto digital entonces aquí qué pasa todo eso que debemos tener en cuenta para al momento de planear nuestro sitio web para que sea para que las personas puedan navegar bien en él para que encuentren lo que necesiten para que todo esté muy muy enfocado a lo que a lo que a lo que de verdad ellos están buscando y no perdamos no perdamos a los usuarios entonces lo vamos a contar qué deben tener o sea aquí les voy a contar los principios básicos user experience es un campo muy muy profundo de hecho yo por ejemplo actualmente me estoy especializando en algo que se llama UX content que son todo un tema de textos para páginas web para plataformas y dispositivos y productos digitales y hay muchos campos en UX hay user search hay diseñadores UX hay también diseñadores UI que son de diseñadores de interfaz entonces esto es un tema muy profundo y digamos que no es algo como la lujer entonces aquí les voy a contar unos principios básicos para tener en cuenta siempre el primero que sea digerible que no sea un sitio saturadísimo lleno de cosas que no sabes ni para dónde mirar sino que sea un sitio limpio tranquilo donde la gente pueda descansar la vista y pueda encontrar tranquilamente lo que use lo segundo es que haya claridad en todo entonces ahí es donde nuestros textos deben estar muy bien enfocados acá pasa algo poner los textos lo que les decía muchas veces uno cuando es creativo de agencia entonces tiene la empieza como a pensar que los textos sean súper creativos y súper locos y que sean diferentes pero no digamos que no están así en esto porque en esto lo importante no es que que tus textos sean persuasivos o que tus textos sean súper vendedores sino que sean claros que la gente entienda la plataforma que la gente entienda el producto que la gente entienda lo que tiene que hacer esto esto es súper importante una apariencia familiar una apariencia familiar voy a enfocar lo que les decía no es como que tengamos fotos de familias y cosas así no acá lo que lo que hablamos de apariencia familiar es que el sitio refleje los códigos con los que la gente ya está acostumbrada ¿cierto? como que que no o sea si ya sabemos en estos días veía un caso en la clase que una página en un formulario para una página para vos inscribirte en vez de contraseña como en vez de escribir tu contraseña decía escribe tu palabra mágica entonces obviamente eso no es algo bueno porque si está bacano palabra mágica muy creativo pero para qué le vas a cambiar algo que la gente ya conoce para la gente ya es familiar poner contraseña y que te digan contraseña y eso no le está simplificando ningún proceso vos puedes hacer un cambio si le simplifica un proceso a la persona pero si solamente es por ser creativo por ser diferente ahí es donde tenemos que pensarlo muy bien porque si la persona ya está acostumbrada a la palabra contraseña le vas a crear un conflicto grande cuando le cambias eso y eso aplica para muchas cosas para por ejemplo para los botones como los diseñamos y que los botones son cuadrados o redondos es por algo si el menú generalmente está ubicado a la izquierda también es por algo y es familiar entonces acá es algo que hay que tener en cuenta piensa como pensaría el usuario acá también va mucho a eso que siempre estamos pensando a veces en cómo hacerlo más creativo cómo hacerlo más loco pero no hay que ser así hay que pensar cómo el usuario lo va a encontrar fácil cómo hay que sentarse uno a pensar primero como usuario y decir listo qué estoy haciendo acá qué es lo que quiero mostrar en esta página a dónde quiero llegar qué quiero mostrar con eso qué quiero vender si lo voy a entender será que si lo ve un usuario si mis usuarios son madres cabezas de hogares ya sí lo va a entender si está en el lenguaje para ello todo esto es lo primero hay que pensar como usuario bueno entonces acá les iba a mostrar unas páginas que a mi juicio tienen como un buen user experience esta primera es la de Google Store que como vemos tiene manejado pues como una limpieza tiene las cosas súper bien distribuidas hay buen contraste en los colores para que se pueda leer súper bien todo miren que por ejemplo los botones es muy Google y todo pero los botones son comprar ahora no se ponen a a inventar ya que estos son no sé esto que es un Nest Audio no se pueden decir empecemos a escucharnos o escuchémonos ya o comprar ahora súper claro para que vayas a comprar entonces esto es un un caso digamos que hay muchos casos buenos solamente que que este me parece interesante y es súper básico en realidad yo para mí una usabilidad una buena experiencia de usuario es cuando vos no la notas es como un árbitro en un partido de fútbol cuando vos no te acordás del árbitro es porque hizo un buen trabajo cuando vos te acordás del árbitro es porque seguramente la embarró y pico cosas que no eran y se acordó amarilla entonces es lo que pasa para mí también con una usabilidad cuando vos haces las cosas que necesitas hacer ya súper fácil y no notaste nada nada te alteró tu orden fue buenísimo entonces creo que no voy a ser tan protagonista lo mismo acá Paypal Paypal que es una compañía una plataforma pasarela de pagos a nivel mundial también tiene creo que tiene un buen diseño de interfaz y un buen diseño de experiencia y como vemos pues no es nada súper loco no es como la página de adidas que les mostraba ahora es algo claro sencillo en todos sus textos los botones son clarísimos regístrate sin costo regístrate sin costo unas ilustraciones que agradables que no son saturadoras y todo entonces esto es bien interesante este sitio y el otro es de esta marca de ropa Patagonia que también pues está en inglés pero también pasa lo mismo tiene una todo es súper tranquilo nada que te altere el orden los botones los textos pues dicen lo que tienen que decir no dicen pues como nada del otro mundo y es una experiencia que seguramente vos vas a hacer fácil si vas a contar gracias Luis Felipe fue con días que pues se me olvidaba eso en Estados Unidos la compra de ropa de 70% por comercio electrónico cada día está avanzando si Isabel y con la con la cuarentena está avanzando gracias por por los apuntes y por sacarme del hoyo Luis Felipe bueno esto es como como un proceso a grandes rasgos de lo que hay que tener en cuenta para para el momento de un sitio web ya como para para ir finalizando digamos que tiene primero unas temas de reunión inicial de planeación de que porque queremos tener el sitio web y todo hay un sistema después vamos a un proceso de investigación investigación hay muchos métodos también para investigar hay test de usuario hay benchmark que es analizar la competencia y todo para poder ir definiendo hacia cómo vamos a dirigir nuestro sitio qué contenido va a tener no sé qué todo eso wireframes wireframes es como como las casas tienen planos o los edificios así también son los sitios web entonces antes de empezar a diseñar hay alguien que diseñe un wireframe si ese es el plano así es como él va a diseñar y va a poner todas las cosas que debe tener ese sitio web va a señalar los botones que debe tener el menú no es que vaya a ser así en diseño ni en la misma ubicación que él lo puso pero si es si es todo lo que debe tener bueno entonces hay una revisión de wireframes ah bueno en este proceso también se hace un mapa del sitio que es pues de toda esa estructura de qué va a llevar a qué de cómo voy a volver yo al inicio si estoy acá ya después pasamos a la página a la parte de gráfica donde vamos a ponerle color a eso donde vamos a diseñar esa parte la de UI la de la diseño interfaz acá pues ya empezamos a hacer ah y acá generalmente se hace la página de inicio de previsiones y ya acá pasamos a la parte de código de pronem backend y todos esos términos ingenierísticos que no lo sé todo y acá esta parte es importante que lo hablamos ahora la prueba de navegación y plataformas y acá esta parte generalmente se llama CUA y es cuando empezamos a analizar el sitio web cómo está respondiendo a cómo está respondiendo en toda en cada una de las de los dispositivos y si está funcionando bien si no hay un texto montado en el otro si la foto si está bien si todo o sea esta parte es muy importante porque tienes que hay que poner tener gente que se dedique a buscar errores y casi que el trabajo de ellos y con lo que les vas a pagar o con lo que alguien les va a pagar es por por encontrar errores la revisión final que es pues esa revisión ya después cuando ajustan todos esos errores que se encontraron acá en CUA se harán unos ajustes y ya tenemos un lanzamiento y ya tenemos un lanzamiento publicamos el sitio y eso no para ahí porque ya sabemos que enviamos los datos de motores de búsqueda que empezamos a posicionar el sitio y empezamos a ver cómo va respondiendo el sitio para irlo mejorando irlo actualizando y todo lo que hemos hablado entonces este es el proceso inicial pero el proceso nunca va a acabar porque hay que estar siempre pendiente de todo eso es lo que les digo siempre revisemos siempre lo que está pasando con nuestro sitio para actualizarlo mejorarlo corregirlo analizar las métricas también mirar por dónde está llegando la gente de pronto la gente está llegando más por redes sociales entonces hay que ver qué está pasando con Google que no está llegando la gente desde allá hay que estar siempre analizando mucho esto y esto digamos que esto es algo muy básico esto es Google Analytics Analytics perdón qué mal inglés y pues es básico porque obviamente hay plataformas y sistemas mucho más elaborados y mucho más profesionales para analizar métricas pero acá esto es algo que baje de Google es algo que puedes ver de un sitio web entonces mirar como la gente está durando un minuto 25 en mi página es un buen promedio o mal promedio dependiendo de tu tipo de páginas si es un e-commerce creo que no es tan bueno porque la gente se está yendo sin comprar si es qué sé yo si es un un landing page del que hablamos ahora entonces es un buen un buen tiempo porque no necesitamos más que la gente esté ahí este es el porcentaje de rebote este es importante el porcentaje de rebote es cuánta gente llega y ahí mismo se va porque llegaron por pauta dieron clic porque no era o se decepcionaron o alguna cosa entonces estas métricas que hay pues hay una hay una sesión que vamos a hablar de métricas que por lo que vemos si la vamos a ver entonces vamos a ahondar un poco más en este tema pero esto es lo que le hablo de métricas de cómo podemos ir ir mirando esto también nos dice como que a las horas que de pronto hay unas horas que la gente está metiéndose poco entonces hay que buscar ese por qué está pasando eso acá también nos dicen qué página o qué interna interna es una página dentro de tu página una de las secciones por decirlo así la gente se está yendo o por qué la gente no se está metiendo ahí entonces eso te hace evaluar esa interna y decir bueno esa interna que tiene es raro porque la gente se está saliendo la gente se sale de mi sitio acá todo eso es lo que siempre les digo que analizando las métricas hay algo esto me gustaba mucho a mí hacerlo cuando estaba trabajando con reno hay muchas herramientas que hacen el mapa de calor de tu página web entonces lo que hacen es como vemos acá este rojo es la parte más caliente esta acá ya se va bajando y acá ya la parte más fría de donde la gente se está quedando dentro de tu página si la gente se lo se está quedando acá en el home en el primer frame y no está dando no está dando scroll perdón entonces todo eso te lo muestra entonces ahí es donde vos puedes aplicar correctivos entonces decir la gente no está llegando hasta el fondo de la página se llama el furel no sé por qué si la gente no está llegando hasta el fondo de la página que será lo que lo que me falta entras a analizar eso y ya puede que lo soluciones que si saca pones un botón de conoce no sé pones un producto ahí digamos que es el iphone 12 conoce más del iphone 12 y acá y pones un botón que te lleva al final de la página y entonces ahí podría solucionar esta parte porque está tan fría todo esto es bueno mirarlo y analizarlo para reenfocar para mejorar entonces si vemos que la gente el 87% de la gente solamente ve el home esta primera parte de la página y se va la gente nos está interesando tanto en el sitio entonces miremos qué está pasando cómo hacemos para que la gente dé scroll para eso es lo que les digo que analicemos las métricas nadie va a volver un sitio donde siempre se encuentre lo mismo actualícelo constantemente ya sea un sitio de marca si es un sitio de marca hay que estar poniendo qué está pasando con la marca qué eventos hay qué productos nuevos y todo si es un blog obviamente si es un e-commerce también estar sacando productos nuevos estar sacando promociones o pues con promoción me refiero a banners que insisten a comprar diferentes diferentes campañas o sea la clave de tu página de la página es estarla actualizando porque si yo entro hoy en la página de Santa Fe y entro pasado mañana y veo lo mismo y se ha tomado realmente porque sé que no lo actualizo entonces esa es la gracia de tener de tener esa presencia web y listo eso es todo por ahora contado muy rápidamente porque sé que ya se les ya se nos acaba el tiempo no sé si tienen preguntas alguna algo que quieran agregar algo que quieran decir es también así nos despedimos profe una pregunta por ejemplo con respecto a esta última parte que mencionas sobre mantener actualizadas las páginas con contenido esto convierte una página en dinámica o puede uno pues puede seguir diciendo es estática pero actualizada ahí me me pierdo un poquito pero cuando volvés dinámica ¿de qué me estás hablando? la verdad es que generalmente a uno le preguntan bueno usted quiere una página estática o una página dinámica pues es lo que nosotros a veces hemos aplicado una página estática pues es una página que no requiere como mayor actualizaciones ya que es como muy informativa es decir unas dos o tres pestañas y y ya si me entiendes y la página dinámica tiene mucha más información tiene su su carrito de compras en caso de que sea un e-commerce es eso más o menos una página dinámica entonces en este caso si mantengo actualizada por ejemplo una página sencilla ¿se convierte en dinámica en ese proceso? o sea yo lo que veo ahí es que como que el solo hecho de que vos tengas una página siempre tenés que estarla siempre tenés que estarla moviendo si la vas a tener solamente para que la gente no sé vea tu número de teléfono y todo para eso hay como directorios en google y cosas así entonces siento que que si puede ser dinámica pero creo que más allá de que sea dinámica o estática creo que la práctica o lo que está bien o lo que está bueno hacer es que siempre tengamos algo actualizado porque como te digo si es algo para tener como la misión y la visión de la empresa creo que eso no te va a ayudar mucho y no te va a generar mucho tráfico no vale la pena no vale la pena como la inversión para eso claro sí porque a veces solamente llegan que porque necesitan para presentar x proyecto por ejemplo con el cena no necesitan un algo muy informativo porque es un requisito y ya entonces si igual yo mantengo esta página actualizada allí ya se convierte en una página dinámica esa es básicamente la pregunta ok si pues yo creo yo creo que si se vuelve dinámica porque pues estás pasando de de pues la página está en movimiento constantemente está evolucionando para hacer dinámica que necesite pues que que pase lo que pasaba con la vida es el hecho de que se esté moviendo y de que esté teniendo un un que esté actualizando constantemente ya así que deje de ser estática vale gracias profesor Emerson muchas gracias es como muy interesante la información una pregunta que tengo es sobre el contenido de las páginas porque vemos algunas páginas que son como muy aburridas que no tienen como un contenido atractivo por ejemplo vemos que el contenido que más está consumiendo ahorita es el vídeo pero cómo puede uno ser equilibrado porque si uno llena la página de vídeo o de cosas muy bonitas o así puede ser muy pesada la página y al entrar a esa página se tarde mucho lo cual genere un estrés horrible y la gente se va entonces cómo uno puede ser equilibrado con la información para que sea llamativa atractiva y que sea el contenido que están consumiendo pero que no recargue mucho el peso de la página como no sé si hay porcentaje ok no creo que no en lo que vos decís y lo más importante creo que no lo mencioné en todo esto es es la parte de investigación o sea si la página las páginas lo vimos ahí en el diagrama que les mostré como en un principio la parte de investigación eso es lo más lo más importante y lo que te va a definir todo por ejemplo o sea vos me decís que se está consumiendo más el vídeo pero también depende para qué públicos supongamos doy el ejemplo de mi mamá seguramente si mi mamá está buscando comprar qué sé yo zapatos y entre una página y siempre hay vídeos de zapatos allá le va a encantar y ella va a ver los vídeos a mí a mí no me gustaría porque yo no tengo tiempo para ponerme a ver un montón de vídeos yo quiero información necesito que la y todo lo que yo quiero vaya al grano que lo que necesito ya porque estoy siempre estoy mirando y ya voy a cerrar la página entonces eso es lo primero es investigar conocer muy bien a los usuarios que tiene saber qué es lo que más les gusta les funciona les funciona a ellos digamos que si es el vídeo si es el vídeo entonces como les hablaba todo este proceso de user experience ya hay como unos principios psicológicos que te dicen qué es mejor si mostrar un vídeo a la vez si llenar la página de vídeos si volverlo todo como un tablero tipo pinterest si o si simplemente poner un vídeo y que vayan pasando en carrusel digamos que todo eso nos lo va a arrojar una investigación de usuario y de usabilidad no hay como una norma para ese tipo de cosas no hay una norma básica obviamente hay temas de estética que seguramente que son obvios que no puedes llenar eso ahí de 12 vídeos en un home o en ese primer pantallazo que ves sino de muchos menos pero sí eso es creo lo que se debe hacer y no podría decirte yo en este momento no es que uno tiene que hacerlo así o así porque creo que todos los casos pueden variar mucho hay principios básicos como los que les contaba ahí pero no pero de resto todo esto lleva mucha investigación todo esto lleva mucho análisis del usuario gracias profe listo perfecto alguien más alguna duda alguna sugerencia algún regaño bueno siguiendo así entonces profe te iba a preguntar por ejemplo a mí no me interesa tener de pronto una página como tal ¿qué sería otra opción para tener? un blog o seguir en redes sociales pero ¿de qué producto estamos hablando? ¿de qué? ah bueno bueno yo soy fotógrafo ok entonces a mí me interesa pues ahora por el momento yo digamos que tengo un trabajo estable y todo eso no necesito venderme más porque no tengo tiempo de pronto para cumplirle a los clientes pero si quisiera seguir como activo y todo el día de mañana se acaba el trabajo que estoy digamos que ahí daría el siguiente paso sin dejar morir el público no pues o sea lo mismo yo no podría decir que te recomiendo algo pero creo que que está bien creo que para un tema de fotografía las redes sociales están súper bien el Instagram está súper bien Flickr no sé si todavía se usa Flickr está súper bien también todo depende de tu estrategia de tu estrategia si vos me decís como me lo estás diciendo no es que no en este momento quiero estar quieto solamente quiero estar actualizado que la gente vaya vaya viéndome las redes sociales están bien pero pues habría que considerar muchas cosas por ejemplo digamos que no quieres que te contraten para tomar fotos pero tienes fotos que quieres vender entonces digamos que un e-commerce donde la gente pueda generar la transacción estaría bueno entonces es ahí mirar como el objetivo que tenés si como me decís no, no quiero clientes ahora quiero estar tranquilo quiero estar quieto pues entonces está bien tener redes sociales que es más fácil actualizar un Instagram y subir una foto al día o cada dos días que estar subiendo pues que estar metiéndote a un sitio y actualizar todo entonces creo que que esa es la respuesta de lo que les digo siempre siempre es pensar muy estratégicamente y yo no te podría dar una recomendación final acá así porque a quemar ropa porque hay muchas cosas que pensar pero sin embargo creo que para temas como esto las redes sociales para temas creativos o artísticos las redes sociales están súper bien a mí me pasa por ejemplo que yo tengo un portafolio en Behance y muchos de mis amigos lo están montando en páginas web y todo y yo no he querido y yo digo no en Behance puedo seguir gente la gente me sigue lo puedo ver ahí lo puedo compartir fácil pero ya es pues como una decisión netamente mía porque siento que la red que Behance funciona muy bien eso es mi consideración pero creo que está bien tenerlo en redes si no tenemos mayor aspiración en este momento es súper bien gracias profe gracias y no que también se la pregunta porque un compañero dice yo ya hacerme un gasto una inversión de una página web y todo pero cuál es el objetivo de tener una página web ah no eso da da caché da nivel pero no la actualiza no nada exacto puede ser y además porque no es solamente hacer la página también tienes que posicionarla en motores de búsqueda también está entonces desde tus redes estar haciendo call to action desde tus redes para que la gente vaya a tu página entonces eso implica un esfuerzo que si solamente es por no por tener caché no sé o sea yo no lo haría si es porque yo voy a vender fotos ahí como hacen muchos fotógrafos que sigo que venden fotos desde sus páginas buenísimo si es que yo estoy en una búsqueda constante de clientes obviamente hay que tener un objetivo bien definido perfecto profe muchas gracias bueno no siendo más que estén muy bien que también pasen una feliz noche y nos vemos el sábado en otro encuentro de la Copa de Orilla chao gracias por quedarse estén bien gracias 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 gracias